¿Qué hizo ese PERP que yo voy a mirar? Se hizo con dos componentes solamente. Ahí hay una pequeña formulita que es la primera fórmula de cuando uno estudia genética de PERP. Fenotipo igual a genotipo más paratipo. Entonces el fenotipo es lo que yo veo en el momento que me lo muestran. También es un fenotipo, el diagnóstico es opinar sobre un fenotipo, lo que opina el veterinario sobre una placa de cadera o de codo. O también si yo me hago un análisis de sangre, todo ese resultado que me dan es la lectura de un fenotipo hecho por medios de laboratorio, no a simple vista. Entonces ese PERP de 18 meses, ¿por qué es como es? Solamente dos cosas influyen. La genética, que es el genotipo, y el paratipo. El paratipo es el medio en un sentido amplio. El paratipo incluye el clima, la geografía, el estrés, la nutrición, la higiene, la inmunidad, la genética, el training, todo, 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 todo lo que va a influir en el desarrollo de la genética. Entonces, para lograr un buen fenotipo, ¿nosotros qué precisamos? Precisamos hacer una buena combinación para tener una genética buena, y después lo otro se llama crianza, que es a esa genética, que suponemos es buena, darle el medio óptimo para que se desarrolle en toda su potencialidad. Quiere decir que el criador qué hace, esencialmente dos cosas, las cruzas y después la crianza. Las cruzas es buscar la mejor genética, y la crianza es todo eso que se hace para que el perro se desarrolle de la mejor manera posible. Claro, no depende esta segunda parte solamente del criador, porque el perro a edad temprana generalmente sale del criadero, y viene la parte que se llama re-cria, es decir, la cría en otro lado, la cría en el nuevo propietario. Tenemos que tener suerte. En Alemania no, porque en Alemania cualquiera que compra perros ya es porque tuvo perros, que tiene mucha experiencia, los tíos tuvieron, los cuadros tuvieron. En Alemania no se venden perros gente nueva. No hay que explicarle qué hay que darle de comer, o qué comida, o qué collar. Pero en nuestros países, la mayoría de los perros que vendemos van a gente nueva. Y esa gente nueva probablemente estropee el material que recibe. No tenemos nosotros la costumbre, si bien lo que yo pido es muy difícil, ¿no?, de seguir los perros que uno vende, cuando están ya en manos del nuevo dueño, y asesorarlo para que no se le estropee. Algunos lo hacemos, otros no tanto. Algunos lo hacemos con los perros que son muy buenos, y con los que son más o menos no. Y resulta que algunos de esos que ahora son más o menos bien cuidados y bien manejados, y con un buen medio, a lo mejor después serían mejores. La parte del paratipo, la parte de lo que hay que hacer una vez que los cachorros nacen, para eso damos curso de crianza. Hay curso de crianza, ahora hay curso de conducta, hay curso de lo que quieren. Entonces ese tema no lo vamos a tratar ahora. Ahora vamos a ver la parte genética. Para... Vamos a tratar temas que a ustedes a lo mejor no les parecen muy relacionados con las líneas de sangre, pero van a ver que después sí están relacionados. Vamos a tratar de explicar qué es la consanguinidad. Para eso yo preciso que ustedes me contesten, desde el criterio, desde el razonamiento, tres o cuatro preguntas. En una población grande, por ejemplo Bogotá, y tomando en cuenta muchas familias, no una sola, ¿qué se parecen más entre sí? ¿Los hermanos o los primos? ¿Qué son ustedes que son más parecidos a sus hermanos o a sus primos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Son más parecidos a sus hermanos o a sus primos? Bueno, los hermanos son muy parecidos entre sí, se parecen como si fueran hermanos. Los primos tienen un aire de familia, a veces parecen hermanos, pero esas son, digamos, en tres o cuatro por ciento de los casos. Pero entonces, con criterio, no de memoria ni nada, con criterio, observando la realidad, nosotros estamos seguros que los hermanos se parecen entre sí, más que los primos entre sí. Siguiendo ese razonamiento, ¿qué se parecen más? ¿Los hermanos entre sí, los primos entre sí, o desconocidos entre sí? Con seguridad se parecen mucho a los hermanos, tienen un aire de familia a los primos, y no deberían parecerse los desconocidos. ese mismo razonamiento lógico, pero en sentido vertical. Pero en sentido vertical. En general, con una casuística grande, ¿los hijos se parecen más a los padres o a los abuelos? A los padres. Claro, los hijos se parecen en general mucho a los padres, tienen un aire de familia con los abuelos. Y acá, el observador tiene que ser imparcial, porque con cada bebé que nace, hay una abuela que lo ve igualito al nono, que lo ve igualito al abuelo, ¿no es cierto? Entonces, eso sirve como ejemplo, que hay que ser observador imparcial. Entonces, determinamos que, en promedio, los hijos se parecen mucho a los padres, y tienen un aire de familia con los abuelos. Y si todo está bien anotado, ¿qué se parecen más en promedio? ¿Los hijos a los padres, o a los abuelos, o a desconocidos? Lógicamente, los hijos se parecen mucho a los padres, tienen un aire de familia con los abuelos, y si todo está bien anotado, no deberían parecerse desconocidos. Bueno, esto me permite a mí, si estoy convencido de esto, esa es la primera fórmula de genética, cuando se habla de genética práctica para criadores, ¿no? La segunda es esta. ¿Quiénes son parientes más cercanos? ¿Hermanos entre sí, primos entre sí, o desconocidos entre sí? Los hermanos son parientes muy cercanos, los primos tienen parentesco, y los desconocidos no. Y los mismos son parientes más cercanos, los hijos con los padres, o con los abuelos, o con desconocidos. Los hijos son bien cercanos al parentesco con los padres, un poquito más lejos, pero cercanos con los abuelos, y no deberían tener parentesco con desconocidos. Entonces, yo ya puedo hacer la segunda fórmula. Yo puedo decir, cuanto más cercano es el parentesco, más parecidos son los individuos. Cuanto más cercano es el parentesco, más parecidos son los individuos, que es la conclusión de todo lo que acabamos de razonar. Claro, pero yo, como quiero ser un estudioso de este tema, voy a perfeccionar esta última, esta última segunda fórmula de genética. Y voy a decir, cuanto más cercano es el parentesco, más parecidos son los fenotipos. Porque, ¿qué es lo que ustedes, el individuo que me muestran, que dijimos que es un fenotipo, que sale de la genética y el medio? Entonces, la segunda fórmula es, cuanto más cercano es el parentesco, más parecidos son los individuos. ¿Por qué decimos eso? Y porque los hermanos se parecen más entre sí que los primos, y los hijos se parecen a los padres más que a los abuelos, y ninguno de esos se parece a desconocidos. Muy bien. Entonces, ¿qué es la consanguinidad? Y la consanguinidad es la cruz entre parientes cercanos. La consanguinidad se da cuando en la línea paterna y materna de un perro, ¿hola? Cuando en la línea paterna y materna de un perro, hay individuos en común. Cuando un perro está repetido en la parte del padre y de la madre, ese perro tiene consanguinidad. ¿Qué tiene que ver esto con la línea de sangre? Nosotros dijimos que una cosa es un reproductor y otra es una línea de sangre. Uno dice la línea de sangre de pura misterna. Y bueno, hasta ahora tiene influencia. O sea, pasaron 20 años y esos genes positivos siguen podiendo utilizarse en forma positiva cuando uno lo hace con criterio. Claro, pero para usarlo con criterio, esa línea u otra línea. Lo que hay que saber es cuáles son las virtudes y cuáles son los peligros de cada línea. Porque ustedes creen que todos los descendientes de Urán fueron campeones. No. Habrá habido peludos de ojos claros, con manto no demasiado marcado. Entonces, uno tiene que saber que de esa línea, ¿uno qué quiere hacer cuando crían consanguinidad? Quiere fotocopiar un antipasado ilustre, un dispositivo. La consanguinidad por sí sola no es ni buena ni mala. Si yo hago consanguinidad sobre el bobi, que es hijo de cartucho y bicicleta, porque él es el perro de mi abuelo y toda la familia lo quería, y bueno, si la herramienta abusada da resultado, vamos a tener perros muy parecidos a cartucho y bicicleta.